señoras buenas noches buenas noches señoras buenas noches Gracias. Buenas noches con todos, señores. Buenas noches. Vamos a empezar. ¿Cómo les va? Buenas noches. Pocos, pero buenos. Clase final de seguridad de transporte. Los demás compañeros, es viernes. Gracias, muy amable. Y los demás compañeros, no se conectan. Ya es viernes, entonces. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe el atraso, licenciado. No se preocupe. Démosle un minuto más, por favor, a quienes se puedan conectar. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias. Listo, compañeros, vamos a empezar. El tiempo es valioso. El tiempo de cada uno de ustedes es muy importante. Entonces, vamos a empezar. Pocos, pero buenos. La información se la pierden los demás. Listo, señores. Entonces, vamos a empezar con lo que respecta a seguridad de transporte, la clase final. Por favor, vamos a concentrarnos. Vamos a concentrarnos bien. Bien, dentro de esto, de lo que es seguridad de transporte, existe las contravenciones de tránsito. Ok, entonces, no sé qué compañero me preguntó, pero efectivamente, dentro de lo que un compañero me preguntó, dijo, ¿y se van a tomar las infracciones de tránsito? Entonces, no creo que les tomen puntualmente todas las infracciones de tránsito, pero sí está dentro de la plataforma, dentro del material de apoyo, dentro del material logístico que ustedes tienen, sí está las infracciones de tránsito. Desde el artículo 371. Desde el artículo 371, sí consta las infracciones de tránsito como material de apoyo dentro de su plataforma. Entonces, de igual manera, las vamos a ver. Ok, bueno, es algo sencillo, es algo fácil. Voy a compartirles la pantalla para avanzar con el tema que nos corresponde, por favor. Ok, bueno, es algo fácil. Eh, licenciado, disculpe una pregunta. Eh, de acuerdo a lo que se indicó ayer, no, no tiene conocimiento si usted es el que va a tomar los exámenes orales. Una pregunta nomás. No, mi estimado, va a tomar el departamento académico. Sí pregunté y me indicaron que no, que, que quién va a tomar la prueba. La prueba escrita, ustedes la van a dar en plataforma, eh, por tiempo y de ahí mismo sale la, sale la, la calificación, ¿no? A posterior. Y lo que es la prueba oral va a tomarles el departamento académico. No, mi persona. Lamentablemente. Gracias, licenciado. Ok. A ver, vamos. Una cosita más, licenciado, una consultita. Claro. Les saludo a Ordoñez Cristian yo estuve revisando lo que es el material en la plataforma y tenemos a la ley orgánica que está desactualizada y yo creo que cuando nos vayan a tomar el test el día lunes o martes que nos toca de repente vayan a salir preguntas de la ley antigua y ahora tenemos la nueva ley reformada en el 2021, lo que fue el 10 de agosto creo que todos los compañeros quizás estén estudiando la anterior ley que está subida no sé si usted de una manera gentil nos puede colaborar con el ITSUD coordinando eso de aquí cuál nos va a tomar, la nueva ley o la ley que está subida en la plataforma Ya le explico, primero no está desactualizada la ley de tránsito ok, la ley de tránsito el reglamento de tránsito que verificamos el día de ayer se mantiene ok, lo que se actualizó es justamente en mención de sanciones el código orgánico integral penal la nueva reforma aplicada a la ley de tránsito pero en mención a la a las sanciones y cierto artículo sí efectivamente como usted lo menciona de la ley más que sustituirse aumente literal A literal B se cambia un poco el orden cronológico ya entonces en lo que respecta el articulado es justamente lo primordial de la ley de tránsito el artículo 1 el artículo 2 lo que más importa de la ley y del reglamento en lo que respecta a contravenciones de tránsito que valga la redundancia y la pregunta sí tenemos que ver obligatoriamente dentro de después del manual del conductor que vamos a ver ahorita después de ello en su plataforma pueden ver que dice contravenciones de tránsito entonces ahí también están las contravenciones de tránsito y efectivamente dentro de este material de las contravenciones de tránsito siguen dispuestos o siguen constándolo a rebaja de puntos lo cual con la actual reforma de tránsito ya no hay rebaja de puntos ok desde el artículo 381 licenciado disculpe en su esencia en su esencia en la reforma la ley lo único que hay las únicas variaciones son puntualizadas valga la redundancia en los puntos nada más de ahí no ha cambiado en nada la reforma más que uno que otro artículo me atrevería a decir en forma que lleva a lo administrativo pero por ejemplo en contravenciones siguen siendo las mismas a excepto de los puntos que hay contravenciones ya desde cierto que no no se rebaja los puntos nada más sí efectivamente como lo indicaba y lo que acota el señor rueda la ley de tránsito no ha cambiado lo único que ha cambiado es por ejemplo en lo que menciona el aumento de puntos en la ley de tránsito indicaba que es dos puntos cada año ahora son cuatro y lo que aumenta es que por ejemplo cuando ustedes pierdan los 30 puntos antes se daba 20 ahora se da dos veces 15 puntos 15 y 15 pero con una aleación alterna del tiempo en suspensión para que no puedan manejar ya y de ahí se mantiene normalmente en infracciones de tránsito que eso yo creo que si les van a tomar las infracciones de tránsito simplemente desde el 388 en adelante contravención de tercera clase 388 en adelante no hay rebaja de puntos no hay rebaja de puntos de ahí las contravenciones primeras se mantienen eso sí desde el artículo 383 hasta el artículo 387 se mantiene normalmente la rebaja de puntos y la multa pecuniaje licenciado ¿cuál es la diferencia entre infracciones y contravenciones? ya perfecto las infracciones de tránsito al igual que las contravenciones son sinónimos son sinónimos de lo que es la palabra pero encontramos dentro del artículo 19 dentro del artículo 19 del código orgánico integral penal la el concepto de infracciones de tránsito las infracciones de tránsito son acciones o omisiones de sentido culposo ok en tal circunstancia todas las infracciones o las contravenciones que es lo mismo son culposas ok es decir que sin querer hacer daño se comete una infracción ya en cambio los delitos son dolosos que con intención se los realiza entonces esto lo facultamos en el artículo 19 del código orgánico integral penal y de igual forma con lo que respecta al artículo 371 371 del código orgánico integral penal lo cual les voy a compartir en este momento contravención ok en adelante ya y de cuatro días en adelante la contravención también son de tres días de cuatro días en adelante las contravenciones y los delitos de 30 días en adelante es la diferencia ok con todo les voy a compartir el artículo 371 del código orgánico integral penal ahí nos indica justamente las infracciones de tránsito tienen ahí ustedes el artículo 19 por favor porque aquí en el material de la plataforma nos indican desde el 371 aquí está las infracciones de tránsito lo que le había dicho le había dicho el compañero son acciones o omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial ok ahí está la contravención en donde que indica la infracción tenemos ahí la responsabilidad de los peatones los agravantes que ya les indiqué pero vamos al artículo 19 por favor a ver yo lo tengo yo lo tengo a la mano licenciado el artículo 19 ya ayúdenos por favor artículo 19 clasificación de las infracciones las infracciones se clasifican en delitos y contravenciones delito es la infracción penal sancionada con la pena privativa de libertad la pena privativa de libertad mayor a 30 días contravención es la infracción penal sancionada con pena privativa o privativa de libertad de hasta 30 días perfecto efectivamente lo que le había indicado esto está por ejemplo como les había dicho en el artículo 19 del código orgánico penal y el artículo 71 de hecho es una muy buena pregunta porque es lo primordial que también les van a tomar en la prueba de la ley de tránsito el artículo número 1 que es la ley de tránsito del reglamento de tránsito el artículo número 1 y de lo que es el código orgánico integral penal lo primerito las contravenciones que son las contravenciones artículo 19 y en este caso el 371 y las infracciones de tránsito son infracciones de tránsito las acciones u omisiones culposas producidas en el ámbito del transporte y seguridad vial eso es primordial que tienen que saber por favor de ahí viene la pena natural en caso de pena natural probada en las infracciones de tránsito cuando las o las víctimas sean parientes del presunto infractor hasta el cuarto grado de consagrinidad o segundo de afinidad la o el juzgador podrá dejar de imponer una pena o imponer exclusivamente penas no privativas de libertad el 373 es el que defiende al conductor antes todo era culpabilidad del conductor ahora con este artículo 373 ya es la culpabilidad de los peatones el 374 son las agravantes algo fácil de deducir agravantes la persona que conduzca un vehículo a motor con licencia de conducir caducada suspendida el número al 2 sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos el 3 la persona que ocasiona esto es muy importante la persona que ocasiona un accidente de tránsito y huya del lugar de los hechos y el 4 la persona que ocasiona un accidente de tránsito con vehículo sustraído ok dentro de ello también aquí les indica en el número al 2 que es muy importante la persona que legalmente sin estar legalmente autorizada para conducir vehículos a motor o haciendo uso de una licencia de conducir escucharán de categoría y tipo inferior categoría y tipo inferior a la necesaria aquí estamos hablando de la categoría e inclusive del tipo es ahí donde que el vacío legal que no sancionan dentro de las mismas categorías cuando estoy manejando con tipo A un automóvil o con la tipo B una moto y no hay la sanción porque están dentro de la misma categoría dentro de un accidente aquí ya se categoriza el tipo ok el tipo inferior a la necesaria ahí ustedes asumen ya casi un 80% la culpabilidad ok según las características del vehículo incurrirá en una infracción de tránsito será sancionada con el máximo de la pena correspondiente a la infracción cometida pendientes es muy importante que sepan por favor 75 es el uso de vehículo para comisión de delitos delitos culposos de tránsito aquí ya viene la muerte ¿no es cierto? la muerte causada por el conductor en estado de embriaguez que es de una pena privativa de 10 a 12 años ok tenemos la muerte culposa en el 377 es la persona que ocasiona un accidente de tránsito que resulte muerta a una o más personas por infringir el deber objetivo de cuidado ¿qué es el deber objetivo de cuidado? por favor señor Pedro Zúñiga buenas noches ingeniero buenas noches cuando en un accidente no se tiene las precauciones debidas por ejemplo cuando está con llantas lisas o mal o el o el automóvil no está en las condiciones adecuadas podría ser esa una causa perfecto el deber objetivo de cuidado es poner en peligro a todos los peatones trascendentes o usuarios viales ok por ejemplo un conductor de motocicleta que el acompañante esté sin casco pone en peligro el deber objetivo de cuidado un conductor que deje a los pasajeros en la mitad de los dos carriles pone en peligro al deber objetivo de cuidado a eso se refiere no a eso se refiere listo dentro de ello también tendremos tenemos lo que es el exceso de velocidad conocimiento de las malas condiciones mecánicas del vehículo las llantas lisas desgastadas haber conducido vehículos más allá de las horas permitidas la inobservancia de las leyes la inobservancia que habíamos visto de las leyes reglamentos regulaciones técnicas u órdenes legítimas de las autoridades o agentes de tránsito el 378 la muerte provocada por negligencia en cambio de pie negligencia de contratista o ejecutor de una obra la persona contratista o ejecutor de una obra por infringir un deber objetivo de cuidado esto es cuando están haciendo unas obras o están en unas construcciones no tienen la señalética prevista y cae un ladrillo cae una piedra alguna circunstancia y ocasiona el daño no vamos a confundirnos mucho en esto no lesiones causadas por un accidente de tránsito aquí en cambio respecto a lo que les había dicho del artículo 152 del código orgánico integral penal en donde que se supera los cuatro días de incapacidad ya se considera delito ahí dicen cuarto día de pena mínima prevista en cada caso serán sancionadas además con la reducción de 10 puntos en su licencia ok los delitos de tránsito que tengan como resultado lesiones si la persona conduce el vehículo en estado de embriaguez bajo los efectos de sustancias de estupefacientes psicotrópicas o preparados que los contengan se aplicarán las sanciones máximas previstas en el artículo 152 el 380 ya habíamos hablado es hablar sobre los daños materiales en donde que se supera los dos salarios básicos de multa o de daños materiales si supera los dos salarios se considera delito ok el delito absorbe la contravención el 381 es justamente para exceso de pasajeros en vehículo interprovincial que son de seis meses a un año de cárcel ok y la suspensión de la licencia por la misma por el mismo tiempo el 382 en cambio son los daños mecánicos previsibles del transporte público es decir cuando estamos poniendo en peligro con los daños del vehículo y el resultado de ello justamente a los pasajeros se sanciona con la pena privativa de libertad de 30 a 5 a 180 días de 30 a 180 días y suspensión de la licencia de conducir por el mismo tiempo listo señores de ahí sí abarcamos las contravenciones de tránsito ok lo que les había indicado anteriormente es lo más importante lo más importante desde el artículo 371 pero no se olviden del artículo 19 del código del código penal el 383 habla sobre las llantas lisas ok a la pregunta que decía el compañero que si se va a tomar la actual reforma o los actuales artículos simplemente señores nos basamos al material que tenemos aquí en ITESUD nos basamos al material que tenemos en lo que es la plataforma es decir si el artículo 386 tiene rebaja de puntos 89 tiene rebaja de puntos pues así nos tienen que tomar la prueba porque aquí nosotros estamos justificando entonces veamos qué es lo que dice 389 contravenciones de tránsito de cuarta clase serán sancionadas con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado del trabajador en general y reducción de 6 puntos en su licencia de conducir es decir señores que la normativa no está actualizada ok no está actualizada entonces nosotros podemos dar a conocer lo que hemos estudiado o lo que ITESUD tiene en la plataforma pero dentro de la lección oral podemos aducir que acorde a la nueva reforma ya no hay rebaja de puntos vamos a dar el general las contravenciones por favor es parte de la materia ya 383 llantas lisas ¿no? llantas lisas desde 5 puntos menos de la licencia y la prisión de 5 a 15 días en transporte público es el doble no se olvide en lo que respecta al 384 es justamente para las infracciones de psicotrópicas o estupefacientes ok entonces son 30 días de privación de libertad si se retiene momentáneamente el vehículo las 24 horas obviamente porque es la prueba causa basal de que viene conduciendo un vehículo en esas circunstancias ¿no? entonces de igual forma son 15 puntos menos de la licencia 3 de 85 tenemos 3 numerales el numeral 1 2 y 3 que justamente es por los rangos de estado en bregués el número 1 de 0.80 de 0.30 0.80 eso es fácil por favor de 0.30 0.80 un salario de 0.80 1.20 dos salarios y de 1 a 20 en adelante en cambio son 3 salarios ok entonces aquí no nos vamos a confundir aquí no nos vamos a confundir simplemente va aumentando los rangos ok 5 puntos 10 puntos y suspensión de la licencia 3.85 número 1 número 2 número 3 5 puntos 5 puntos en el primer rango 10 puntos en el segundo rango y suspensión de la licencia en el tercer rango en vehículos particulares 1 salario 2 salarios 3 salarios ok 5 días de cárcel 15 días de cárcel y 30 días de cárcel ok pare de contar no nos confundimos en transporte público es el triple de la pena o sea en transporte público son 3 meses 90 días de cárcel pero aquí no hay suspensión de la licencia aquí en cambio son 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 perdón ya son 3 meses de 3 meses de cárcel que son 90 días y es la pérdida total de los 30 puntos aquí no hay multa pecuniaria ojo aquí no hay multa pecuniaria en transporte público ok en transporte público entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta alguna duda con este artículo por favor porque este es el artículo un poquito más extenso y es el artículo que siempre va a estar dentro de una prueba ok el estado de embriaguez alguna duda algo que esclarecer por favor antes de pasar a otro artículo está claro por ejemplo en el artículo 385 numeral 3 cuando el conductor se realiza la prueba de alcotez y supera el 1.20 obviamente desde el numeral 3 desde 1.20 en adelante ya la sanción es justamente en vehículo particular 30 días de cárcel suspensión de la licencia suspensión de la licencia por 60 días ok suspensión de la licencia por 60 días 30 días de privación de libertad y 3 áreas básicos aquí no hay rebaja de puntos ok y la suspensión de la licencia es posterior a los 30 días de la cárcel no no antes ok después que pasa los 30 días de la cárcel y sale a libertad ahí cuentan los 60 días de suspensión de la licencia pendientes dentro de ellos pues si es que está manejando dentro de lo que está suspendida la licencia infringe el artículo 387 numeral 2 que es contravención de segunda clase se le rebaja 9 puntos por conducir un vehículo con licencia anulada suspendida ok y el 50% de un salario básico listo el artículo 386 en cambio habla sobre las contravenciones de primera clase aquí tenemos todo lo que respecta a la primera clase será sancionada con penal de libertad de 3 días multa de un salario básico unificado del trabajador en general y la reducción de 10 puntos en su licencia de conducir esto varía esto varía en el numeral 1 sin haber obtenido la licencia son 3 días sin haber obtenido la licencia retención del vehículo y un salario básico el vehículo no sale hasta que paguen el salario básico numeral 2 la del conductor que falte de obra la autoridad de la gente de tránsito aquí no se retiene el vehículo no se retiene el vehículo simplemente es la sanción de lo que respecta a un salario básico y 10 puntos menos eso sí correcto y el numeral 3 es el conductor de un vehículo automotor que exceda los límites de velocidad ok exceda los límites de velocidad en el rango moderado es la detención pero muy poco aplican esto no tenemos aquí lo que es el transporte informal el artículo 386 inciso tercero numeral 1 inciso tercero numeral 1 ok entonces es por realizar el transporte informal que son 10 puntos menos de la licencia dos salarios básicos de multa y retención del vehículo siete días tenemos por licencia de categoría diferente al exigible diferente al exigible en el artículo 386 numeral 2 inciso 3 ok es como pasar el pie a los uniformados 2, 3 entonces son dos áreas básicos de multa asimismo 10 puntos menos de la licencia y retención del vehículo siete días ok eso y de ahí otra contravención de primera clase simplemente esas la última que es las personas que participan con los vehículos a motor en competencias de la vía pública esos que están haciendo las competencias las carreras de ahí entonces eso es una sanción también listo de ahí señores viene el artículo 387 que es nueve puntos menos del 50% de contravención de segunda clase ejemplo primordial esto es por licencia caducada el 388 que es contravención de tercera clase esto ya no hay rebaja de puntos pero es el 40% de un salario básico como multa pecuniaria aprendas en el 40% eso es fácil 387 50% 388 40% y 389 el 30% cuarta clase entonces nos vamos a quinta clase 15, 10 y 5 contravención de quinta clase el 390 que es del 15% el 391 que es contravención de sexta clase que es del 10% y 392 que es de séptima clase 5% no se aprende más dígame usted indicó anteriormente que aquí no está reformada la ley en caso de que en el examen nos tomen estas preguntas tendríamos que basarnos a este material que nos dio no a la reforma ya que donde ya no hay rebaja de puntos es el 388 claro que sí claro que sí porque le digo yo que nos basemos a lo que tenemos aquí porque este es el material que tiene ITESUD este es el material que está en la plataforma entonces nos tienen que tomar la prueba acorde a lo que tenemos aquí ok si la prueba es oral si la prueba es oral en artículos ahí sí acoto acoto indicando que acorde al material hay rebaja de puntos pero acorde a la nueva reforma yo acotaría indicando en la lección oral que ya no hay rebaja de puntos ok pero mientras tanto lo que dice aquí el material listo 388 contravención de tercera bueno eso no se no se olviden ok sexta clase séptima clase las contravenciones es desde el 386 de primera clase hasta el 392 de séptima clase 392 séptima clase 5% de un salario básico el 391 el 10% y el 390 el 15% no se confundan 5, 10 y 15 suficiente contravención de cuarta clase el 30% de tercera clase el 40% y de segunda clase el 50 50 40 y 30 15 10 y 5 no nos confundimos más el 388 un ejemplo cuando nos estacionamos en zonas peligrosas que entrañen peligro valga la redundancia en lo que es en los puentes en los puentes en los redondeles en sitios de túneles que entrañen peligro no rampas el 388 número 1 ok el 389 el más popular es justamente el 30% de un salario básico contravención de cuarta clase el desobedecer o el no respetar las señales de tránsito 389 número 1 dentro de ello también se encuentra aquí lo que es la falta de palabra a la gente de tránsito que es el número 5 el exceso de velocidad dentro del rango moderado no se olviden tal vez esté en la prueba cuál es la sanción dentro del rango moderado el 30% de un salario básico y 6 puntos menos si dice fuera del rango moderado fuera del rango moderado contravención de primera clase ahí es detención ok no se olviden 386 3 de primera clase cuando diga fuera del rango moderado aquí estamos dentro de una contravención que es dentro del rango moderado que es el artículo 389 6 adelantar en curvas adelantar en curvas el 389 2 ok algo primordial dentro del 389 esto sí les indico porque esto aquí en este artículo están muchos de los más conocidos o de los más primordiales como es el 389 11 que es justamente por el casco de seguridad a los motociclistas el casco de seguridad a los motociclistas y el numeral 12 es justamente por las placas de conducir ok que no porta las placas o que tiene placa oculta o alterado y de ahí nos basamos a la contravención de quinta clase que es el 390 el 390 es del 15% de un salario básico y bueno acorde indica aquí 4.5 puntos menos a la licencia un ejemplo más concreto en este el 393 que es el circular en contravía el 398 que les puede indicar que es justamente por obstaculizar la vía de circulación vehicular normal ok y tomar las precauciones algo también primordial el 391 que es justamente cambio brusco de carril que se aplica a los conductores más que a los buses algo algo primordial también que les puedo indicar es justamente el artículo el artículo 390 que es para las motociclistas que dejen el 390 20 que cuando están con exceso de pasajeros en las motos entonces la matrícula dice para dos y saben estar tres o cuatro en las motociclistas entonces es una contravención de quinta clase que aplica el 15% de un salario básico en el número al 20 el primordial también que es del 22 cuando dejan a los menores de edad dentro del vehículo sin la supervisión de un adulto son artículos primordiales dentro de la contravención de quinta clase el 391 de esta clase el 10% de un salario básico y sería el 4.5 sería tres puntos menos de la licencia ok acorde al material que tenemos aquí en este caso que sería el más popular el 391 que es por estacionarnos en sitios prohibidos la o el conductor que estaciona un vehículo en los sitios prohibidos por la ley por la ley o los o los de uso exclusivo para personas con discapacidad o mujeres embarazadas o estaciones su vehículo obstaculizando rampas de acceso para discapacitados puertas de garaje o zonas de circulación peatonal ya vimos que este artículo tiene 16 ítems ya vimos me parece que es del 179 del reglamento ok eso y por el número 11 que es por los virus polarizados el número 12 que es por el teléfono celular sencillo ok y finalmente bueno también el 391 21 que es por no aportar la licencia de ahí finalmente tenemos la contravención de séptima clase que es una contravención del 5% de un salario básico contravención del 5% de un salario básico ok que equivale a unos 20 dólares de multa y acorde al material que tenemos aquí es 1.5 puntos menos de la licencia el más popular aquí o el más conocido el número al 1 que es por el uso excesivo del classroom o del pito del vehículo el numeral 5 que es justamente por no mantener la distancia de seguimiento en vía urbana que son 3 metros de distancia y de ahí lo que respecta a lo que es el artículo el numeral 4 que es por no presentar la lista de pasajeros este en el transporte interprovincial el número 7 también que es incluso por no exigir a los vehículos de transporte público en estilo urbano o interprovincial los recipientes o fundas de recolección de basura estos son los más importantes estas son las contravenciones alguna duda les he indicado lo más resumido total porque como dijo un compañero las contravenciones en tránsito desde el 383 hasta el 392 es mucho es mucho es más de 100 numerales pero les acabo de indicar lo más importante o lo más primordial o hasta cierto punto lo que siempre se toman las evaluaciones dentro de lo articulado alguna duda alguna pregunta por favor y es de es el material que de ley tengo que entregarles o darles o ya les di porque está constando en la plataforma de ustedes ok como material de apoyo alguna duda de ello alguna pregunta sobre las contravenciones algo que ustedes quieran reforzar por favor les escucho yo profesor estuve observando en lo que son el tema de las contravenciones no hay ninguno que diga exceso de pasajeros en vehículo particular ya verá el exceso de pasajeros pero me dice como contravención así es ya ahí tenemos el artículo 388.7 388.7 que es cuando están personas en los estribos y baldes dice estribos y baldes ok exceso de personas en los estribos y baldes ya eso es cuando están en las camionetas y llevan personas ahí en la en el balde ese sanciona el 388.7 y pasajeros en transporte público comercial el 387.5 ok es muy diferente es muy diferente la la contravención ok a eso se refería a su pregunta no era más el tema digamos era un vehículo particular normal familiar donde exista un móvil si un automóvil si no existe ninguna sanción tipificada en la ley no hay sanción pero a ver cuál sería señor Jairo verán el 388 existe un vacío para mi concepto existe un vacío legal ahí porque efectivamente no hay para un vehículo particular en este caso voy a poner un ejemplo automóvil no hay sanción por exceso pero en todo caso la gente de tránsito si lo puede citar por no utilizar los cinturones de seguridad a la persona que en este caso iría en exceso claro que sí por los cinturones de seguridad obviamente porque al estar en exceso no tienen otros cinturones para ellos pero en automóvil en automóvil no hay sanción por exceso de pasajeros en automóvil particular pero de hecho no no hay mismo porque verán esta contravención no solamente se puede aplicar a las camionetas sino también a los buses porque miren lo que dice el artículo 388 7 la o el conductor de un vehículo automotor que circule con personas en los estribos o pisaderas pisaderas ok valdes de camionetas para choques o colgados en las carrocerías de los vehículos ok entonces las pisaderas o lo que respecta a las carrocerías de los vehículos o estribos se considera toda esa parte de la entrada de un vehículo no de la entrada de un vehículo entonces por ello si se puede sancionar ok pero muy poco a los automóviles pero a los buses si que saben estar colgados los pasajeros de ahí ok o a las camionetas ya pero para ello en cambio ahí hay el vacío en cambio para el artículo porque el bus es comercial o es público ya pero quien sanciona a lo comercial a lo público en cambio es del 3875 pero eso sí es por exceso de pasajeros pero en automóvil no hay acorde a la pregunta del señor Christian puedo acotar estaba leyendo aquí el 387 para exceso de pasajeros dice que en cuenta propia y comercial si hay sanción para exceso de pasajeros o volumen de carga pero con el 3875 así es correcto pero eso eso le digo eso le esclarezco para cuenta propia o a su vez comercial comercial ok en particular no alguien más tal vez alguna duda listo entonces vamos a continuar por favor con lo que respecta el manual del conductor listo el contenido principios básicos del buen conductor el sistema de gestión integral para un buen conductor en la vía saludo ocupacional para el buen conductor cuidado del medio ambiente comparendo medio ambiental normativa vial manejo de accidentes en la vía contactos análisis de casos valores el objetivo general por favor señor Gabriel Monta por favor objetivo general y específicos buenas noches el buen conductor envía active su micrófono por favor listo buenas noches ya le escuchamos el objetivo general objetivo general es sobre el buen conductor es verdad si aplicar los principios básicos de conducción cumpliendo los procedimientos continúe no mi pantalla solo está el buen conductor envía ahí objetivo general alguien visualiza el objetivo general no solamente sale buen conductor les voy a compartir otra vez la pantalla profesor una pregunta usted revisó esa diapositiva buenas noches si porque hasta donde yo pude observar habla sobre lo que es en Colombia más situaciones más en Colombia que acá referente al país tiene toda la razón pero aquí está hablando de forma general principios aquí está hablando sobre lo que es la conducción en la defensiva mi estimado en forma general políticas pero si bien es cierto ejemplo ejecutar las políticas del SGI asociadas a la labor de conducción en vía indíquenme ustedes que es el SGI justamente la normativa de otro país es normativa de otro país estamos con lo que respecta a un material ambiguo pero dentro de ello tenemos que bueno no nos vamos a complicar vamos a rescatar lo más importante que es justamente principios básicos del buen conductor en la vía que es la conducción a la defensiva mantenga el campo necesario de visión la atención permanente de la conducción y la libertad de movimientos para garantizar su propia seguridad del resto de ocupantes del vehículo y de los demás usuarios de la vía entonces dentro de ello nos da a conocer lo que es un checklist el checklist de un vehículo de que todo esté en óptimas condiciones realice pausas durante la jornada de conducción garantice la revisión del vehículo con el fin de evitar posibles complicaciones durante el día sistema de gestión integral para un buen conductor en la vía manual del buen conductor entonces tenemos aquí para para envía el sistema de gestión integral corresponde a un sistema que gestiona requisitos relacionados con la prevención de la contaminación y cuidado del medio ambiente prevención de accidentes e incidentes prevención en la generación de enfermedades profesionales y mejora continua para conseguir la satisfacción del cliente el sistema implementado en vía agrupa los siguientes sistemas las normas ISO aquí vienen las ISO 9001 sistemas de gestión de calidad la gestión ambiental de salud y seguridad industrial algo importante que les pueda dar el cuidado del medio ambiente bueno son las son las condiciones que uno tiene que tener en especial en el botiquín lo primordial comparendo con el medio ambiente el buen uso de lo que respecta a los desechos a los desechos tenemos que guardarlos o tener un basurero interno aquí tenemos en qué casos aplica el comparendo ambiental casos específicos no usar los recipientes o demás elementos dispuestos para depostar la basura disponer residuos sólidos o escombros en sitios de uso público no acordados ni autorizados por la autoridad competente arrojar basura y escombros a fuentes de aguas y bosques lavar y hacer limpieza de cualquier objeto en las vías fomentar el trasteo arrojar basura desde un vehículo automotor o de tracción humana o animal en movimiento o estático en las vías públicas parques o áreas públicas disponer de los desechos industriales sin las medidas de seguridad necesarias o correspondientes además de algo primordial normativa vial aquí habla sobre lo que es la licencia de conducir y su matrícula los tipos de velocidad por ejemplo velocidad de kilómetros menos de 30 distancia que debe mantener entre vehículos 10 metros entre 30 y 60 20 metros entre 30 y 60 25 metros documentación obligatoria del conductor ya habíamos facultado dentro del artículo 166 el reglamento tiene la obligación de entregar la licencia y la matrícula normativa vial suminístrese toda la documentación que el agente de tránsito le solicite revise muy bien el código de la infracción que le esté asignando tanto el número como el texto que se encuentra revisando al reverso del comparendo recuerden ustedes que para una infracción o citación de tránsito son tres días laborables para la impugnación ok tres días laborables por ejemplo qué hacer en caso del comparendo hacer el curso de la infracción hacer el curso si la infracción lo permite y la empresa le otorga el permiso realizar el pago de los mismos dentro de los tres días siguientes de la fecha en que se impuso realizar un informe escrito y presentarlo al jefe de inmediato donde comete lo sucedido y anexar fotocopia fotocopia de la tarjeta de propiedad bueno estos son requisitos adyacentes adyacentes pero no nos vamos a confundir vamos a lo que respecta a la infracción de tránsito actualmente la normativa legal que son cuando usted le citan o le infraccionan tiene tres días laborables para presentar una impugnación ok dentro de ello si usted no presenta no puede no puede lo que es ya impugnar bueno señores aquí yo les puedo acotar lo que dijo el compañero estos artículos están ambivos causal 35 estacionar un vehículo en sitios prohibidos causal 39 no utilizar el cinturón de seguridad por parte de los ocupantes de un vehículo estos señores no 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 es viable entregarles esta esta normativa en mención al manual del conductor porque es materia ambigua es materia que les voy a generar confusión con lo cual ok ya nos basamos solamente a lo que es el reglamento lo que es la ley de tránsito y el código ránico integral penal son artículos que se mantienen actualmente en vigencia desde el 2022 ok ya les di los artículos que es por el cinturón por mal estacionado que es contravención desde séptima clase contravención de primera de primera hasta séptima clase ok entonces no nos vamos a confundir en ello por favor pero si sería viable que bueno tanto yo lo voy a hacer y de ustedes que compartan esa información y que se verifique que ese material es ambiguo es ambiguo entonces yo no les puedo impartir contravenciones que les voy a confundir con las actuales ok a ver algo más para poder finalizar tienen alguna duda por favor vamos a verificar justamente lo que es la parte del peatón dentro de ello para finalizar en lo que respecta al material de la seguridad de transporte es justamente el peatón recordar que hay contravenciones que hay contravenciones que sancionan al peatón dentro del artículo 392 en 15 en adelante no les voy a dar solamente el artículo porque el último material es sobre el peatón ok aquí tenemos el 392 15 en adelante aquí tenemos el 392 12 que es la del ciclista o motociclista que circule por sitios en los que no esté permitido ok el comprador de un vehículo que es por contrato caducado el 14 que habla del ciclista mismo de vehículos de tracción animal que no respete la señalización reglamentaria respectiva el propietario de un vehículo que instale luces faros o neblineros por ejemplo y de aquí tendría que continuar el numeral 16 17 18 habla de los peatones entonces finalizamos lo que respecta a la a lo que es lo el material en lo que respecta al 3.1 que sobre aquí vimos el manual de aquí habla sobre las contravenciones del ciclista lo que les acabo de ver contravenciones del COIP y de ahí viene sobre las contravenciones de lo que es para peatones y ciclistas ya entonces para ello la sanción correspondiente desde el 3.9211 y el 3.9212 y lo que es la póliza de seguros la póliza de seguro en vigencia de lo que esto era anteriormente no actualmente ya cada empresa tiene sus brokers en donde que da a conocer la circunstancia del accidente de tránsito y acontece el seguro no antes era necesario tener un parte tener un parte para lo que es el seguro actualmente ya no es necesario un parte actualmente ya simplemente el broker llega al accidente o siniestro y simplemente da a conocer la circunstancia y lo soluciona ya inclusive hay seguros que cubren a terceros y estos son solamente un glosario de palabras en donde que les indica la circunstancia de cuando se procede con lo que respecta al riesgo o al monto la prima el precio el seguro elemento formal de los de los contratos de seguros pero sigue siendo esto parte de lo que respecta a las condiciones de la póliza que tienen que cumplirse para que se cumpla o para que se pague un accidente de tránsito qué les puedo decir o qué les puedo acotar ahorita en lo primordial con lo que respecta a seguridad de tránsito señores la ley o el reglamento justamente en su artículo número uno les vuelvo a repetir el cohibe en las infracciones que revisamos las más importantes y no confundirnos con lo que respecta a desde las contravenciones de primera clase inician desde el 386 no desde el 383 por favor pendientes lo que habíamos visto la diferencia de accidentes o siniestros de tránsito la trilogía vial que es el factor humano el factor tecnomecánico y el factor vial o climatológico material que es el de la vía algo en concreto algo primordial que hemos revisado en lo que respecta a la seguridad de transporte ok y de igual forma no se olvide en el artículo 19 que identifica las infracciones de tránsito o las contravenciones y el 371 en donde está el concepto de las infracciones de tránsito que eso es muy primordial alguna duda señores alguna pregunta alguna inquietud algo que yo les pueda transmitir el día de mañana asimismo a los señores del departamento académico en mención que esta es la última clase aquí finalizamos ya lo que hemos visto en logística de transporte y lo que hemos visto en seguridad de transporte con esto ya finalizamos señores al menos conmigo en las clases que corresponde si ustedes tienen alguna inquietud para yo poderles transmitir de igual forma en respecto a la asignatura o en respecto del proceso de la prueba buenas noches ingeniero yo quería decir una consulta no sé si ya lo mencionaron pero yo me conecté un poquito tarde en qué fecha más o menos serían los exámenes orales y usted estaría ahí en el tema de los exámenes orales no yo yo no tomo los exámenes indiqué el día de hoy y yo pregunté y me dijeron que no el examen el examen físico como quien dice van a hacerlo en plataforma ustedes ok y el examen oral van a hacerlo con el departamento académico no les voy a tomar yo eso y los exámenes les van a dar ustedes las fechas a su correo les van a dar las fechas tentativas para lo que respecta ya al examen complexivo una vez que hayan finalizado lo que respecta a todas las clases o asignaturas y hayan visto lo que es el material en su plataforma gracias listos señores alguna duda alguna inquietud lamento queja molestia buenas noches no no le dijo la fecha la fecha del oral cuando es no tiene usted una fecha no no hay fecha todavía no hay fecha porque todavía les falta otras asignaturas más por finitar entonces una vez que finiquitin eso ahí sí les deben informar con antelación obviamente a su correo solo contar una cosa licenciado revisen los correos porque ya en los correos indican que posterior a que demos los exámenes ellos enviarán correos personales para indicarnos el examen oral perfecto al correo les van a enviar la información sí porque el día de hoy enviaron a los correos de los exámenes que tenemos el día lunes y el martes por cada materia enviaron un correo perfecto entonces señores por favor procedan a encender las cámaras para así mismo enviar el registro de cada uno de ustedes que han estado aquí por favor todos encender las cámaras por favor ya falta poco señores ya falta poco un solo dolor falta el tormento así es así es y Jesús ya estamos listos para para la asignatura sonrían bueno en la final tenemos que terminar sonriendo listo les voy a tomar la fotografía lo bueno Jesús sabe que ustedes van contentos a dar la prueba o sea con todo lo que tengamos pero alegres sonrientes señor eso sí eso sí de eso no se preocupen bueno pero para mí señores ha sido un gusto en verdad poder compartir con ustedes pequeños pequeñas clases no el aprender el enseñar el enseñar es aprender dos veces no entonces el señor Jairo parece estatua ya ahí con la con el like y la sonrisa entonces ya tomó la foto profe ya listo ya tomamos ya tomamos ya descanse entonces les agradezco bastante señores por la atención en verdad ustedes tengan siempre de antemano un servidor más y de igual forma como un informado yo soy acá agente civil de tránsito pero de Ambato y aparte de ello también me dedico a las capacitaciones y a la docencia en los sindicatos y aparte entonces cuando vengan por acá por Ambato ahí les ayudo para que no les les coja el radar o los radares aquí en Ambato entonces mientras tanto señores ha sido un gusto para mí ayudarles o colaborarles no cualquier circunstancia estoy a las órdenes gracias los radares de Ambato son caros así es un gusto este licenciado un gusto un placer al mismo tiempo agradecerle estas tres clases que hemos tenido con usted la verdad que para mí es un gusto una satisfacción tener y no por echarle flores ni nada por decirlo pero tener una persona que primero conoce del tema y al mismo tiempo que sea dinámica la clase lamentablemente en las otras materias solamente se dedican a leer una diapositiva y chao y hasta luego pero muy bien de mi parte y disculpe una muy felicitaciones así que siga adelante gracias gracias mi estimado gracias de eso se tratan las clases no hacerlas teóricas sino prácticas para que se absorba mejor el conocimiento y que mejor con la participación de cada uno de ellos les agradezco bastante muchas gracias muchas gracias listos señores gracias cuídense un gusto ya profe igual gracias para usted en verdad chévere tiene buenas notas de buen ánimo por lo menos no llevamos eso pero creo que vamos a morir en el intento no se preocupen que les va a ir bien si les va a ir bien ya profe gracias cuídense bendiciones a todos bendiciones chao gracias cuídense gracias